La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Autora Dorothy Ann Troop Dorothy Ann Troop nació el 20 de junio de 1779 en Paddington Green, Inglaterra. Era hija de John August Troop y su primera esposa, Mary Borgon. Su padre era un carrocero y su negocio con el tiempo se convertiría en Troop and Motherly. Tenía dos hermanos, John y Charles. Después de la muerte de su madre, su padre se casó con Mary Pilop. Por esta unión Dorothy tuvo dos medios hermanos, Joseph y Frederick. Troop pasó toda su vida en Londres donde escribió en revistas infantiles. De carácter modesto, evitando la publicidad personal y utilizando seudónimos, Troop no recibió todo el crédito por sus obras. Dorothy contribuyó bajo la firma Iota, algunas de las revistas juveniles editadas por Caroline Freight y escribió varios himnos. Un pequeño barco estaba en el mar, fue uno de los favoritos de los niños. Sus himnos, algunos de los cuales han tenido un uso extensivo, fueron contribuidos a la revista Visitante Amigable y el amigo de este niño del reverendo W. C. Wilson, bajo el seudónimo de Iota, a la selección de himnos y poesía para el uso de escuelas infantiles y guarderías de la señora. Mayo en 1838, cuya firma es D.A.T. y también a los himnos para los jóvenes, que ella misma editó para la Sociedad de Tratados Religiosos alrededor del año 1830. En 1836 y 1837 también publicó Pensamientos para el Día, segunda serie, en la que encarna muchos himnos que aparecieron anteriormente en Visitante Amigable. Otro de sus manuales fue Songs by the Way. Murió en Londres el 14 de diciembre de 1847. Además de sus himnos, Dios ama al niño que ora. ¿Has leído la maravillosa historia? Cantemos unánimes. Mira, hija mía, el océano impetuoso. ¿Qué historia tan extraña y maravillosa? ¿Qué llevó al Hijo de Dios? ¿Quiénes son los que están en el cielo? También hay varias obras en colecciones. A Dorothy Anne Troop se le han atribuido varios himnos de autoría desconocida diccionales a los mencionados anteriormente. Esto probablemente se debió al hecho de que todos los poemas de los himnos para los jóvenes fueron pronunciados de forma anónima. Pastoreanos, Jesús amante, es un himno que también se le atribuyó a ella. Este himno apareció publicado por primera vez en un libro de canciones y poemas por Dorothy Troop de Paddington Green en 1836, con música de William Bradbury. Los poemas que ella contribuyó estaban iniciados con sus iniciales D.A.T., pero éste no las tenía. El libro de Dorothy se llamó Himnos para la juventud. Así que con frecuencia este himno, Pastoreanos, Jesús amante, es identificado con un himno para niños, aunque su mensaje se aplica a gente de todas las edades. De todos los títulos dados a Jesús, quizás el más hermoso sea el de Pastor, título que Jesús se dio a sí mismo en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. El buen Pastor conoce bien a sus ovejas, las guarda y hasta da su vida por ellas. La Biblia dice que él conoce a sus ovejas por nombre. Las alusiones bíblicas fueron sacadas del Salmo 23 y del Evangelio de Juan, capítulo 10, pero quizás la frase clave es la línea Tú nos has comprado, tú y yo somos, tomado de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. ¡Qué privilegio es tener un pastor como Jesús, quien nos compró con su propia vida, quien nos guía día a día y quien nos conoce por nuestro nombre! A continuación, damos paso a la lectura y canto del himno, Pastoreanos Jesús amante. Rey ungido, a santificarnos, ven. Tu misión divina es a tus hijos dar salud y santidad. A pesar de ser tan pecadores, no nos has de desechar. Comunicas dotes ricas al que implora tu perdón. Salvador a luz, que mora en el nuevo corazón. Pastoreanos Jesús amante, cuida, oh Señor tu gré. Tu sustento placentero, dale al red, ilíjus, dale. Delta ciencia, providencia, tu es para nuestro bien. Bendecido, reyugido, a santificarnos, ven. Tu misión divina es a tus hijos dar salud y santidad. A pesar de ser tan pecadores, no nos has de desechar. Comunicas dotes ricas al que implora tu perdón. Salvador a luz, que mora en el nuevo corazón. Salvador a luz, que mora en el nuevo corazón.